Queda vinculado a proceso y se abre un término de cuatro meses para que el Ministerio Público pueda complementar el expediente, la carpeta de investigación acusatoria y que ellos se puedan defender. Tiene que estar firmando cada 15 días, ya que en la encaldear el reo. El reo no necesariamente está detenido, está señalado ya como responsable. No, él no puede salir de la ciudad, él no se puede acercar ni a la víctima, ni a los testigos, ni a nadie relacionado con la causa. El señor Martín Eleazar es carne de presidio. Así es, señor. Así es. Usted lo dijo, pero el término no está fuera de la realidad. Y si tomas en cuenta lo que te acabo de señalar, que vienen cinco carpetas más, bueno, se convierte más en carne de presidio. Cualquier rato puede caer él a la cárcel.